Nueva York es una ciudad completamente diferente con Sol y es otra completamente diferente con lluvia. No intento decir con este vídeo pues que Nueva York es Estados Unidos, Nueva York es una ciudad completamente diferente a toda la ciudad de Estados Unidos, cada ciudad de hecho o cada estado de Estados Unidos es diferente, entonces esto no lo tomen como algo que sea general del país sino que algo estrictamente de la ciudad de Nueva York y una experiencia personal mía de mí. Y con esto no quiero decir pues no vengan a vivir en Nueva York o no vengan a pasar un tiempo inolvidable en la ciudad como turista sino que es algo que me gusta contarlo en mis vídeos para que revengan en caso de que tengan la idea de venir acá y sepan a lo que están viniendo también, cierto, algunas cositas les pueden ayudar hasta salvar el viaje. Creo que todo el mundo se da cuenta de lo ruidoso que puede ser la ciudad. Yo creo que la ciudad de Nueva York de alguna manera te hace resistente al ruido, a los altos ruidos. No estaba acostumbrado tanto al tema del tren, de lo ruidoso y lo chillón que puede ser incluso cuando estás viajando o esperándolo. Ahí no solo eso, también en la calle, los bomberos y las ambulancias. Yo no sabía que, no sabía la verdad. Las películas no te dicen eso, las películas no te advierten o te previenen de lo ruidoso que puede ser la ciudad. La verdad que no soy muy fanático de eso. Ahí, chicos, ahí. Esto es lo que no sabíamos. Lo ruidoso que es esta calle en la mañana hace que Nueva York, no sea mi ciudad amada, la deteste un poquito. Y es que como les decía, pues no saben cómo suena esta calle. Y es consejo para todos los que quieren vivir acá o todos los que van a anquilar algún Airbnb, pues si están en una calle o una avenida, asegúrense de que no sea tan ruidosa. La vida es de un constante aprendizaje. Eso es lo único que puedo decirles. Y lo de mi casa fue, pues, una experiencia pura. Y eso nos enseña a nosotros, a enseñarles a ustedes, lo que no deben hacer cuando, a la hora que van a elegir un lugar en la ciudad. Mira, estamos en el edificio, ven ahí, sin ventanas y el Yenga. Miren, se llama American Whiskey el restaurante. Una tostada con avocado, aguacate o palta, 12 dólares. Un yogur griego, 10 dólares. Un taco, un breakfast taco, 12 dólares. Burrata, papas fritas con carne, 28 dólares. Es carísimo. A ver, latino, peruano, perspectiva mía, el contraste que tiene la ciudad es muy extremo. Estamos en Tribeca. Ya vieron lo que cuesta ese restaurante. Estamos a 5 o 6 cuadras del barrio chino, de la comida más barata literalmente de la ciudad. A ver, cuando gente viene a visitar la ciudad, se da cuenta de lo caro que es realmente. Y no solo es caro para ustedes, los turistas, que vienen con una moneda más débil a visitar una ciudad que es cara, sino que es caro para nosotros que vivimos acá también. Claramente que la noción de caro a nosotros nos cambió un poquito porque se elevó. Es por eso que a mí me preguntan, Henry, ¿un lugar para quedarte barato en la ciudad? Pues yo le pregunto, ¿barato de cuánto estamos hablando? Porque lo barato para mí, claramente ya no es barato para muchas personas, luego de vivir dos años en esta ciudad. Quiero que me respondan algo después de comer la pizza de dólar y estos lugares como sobreviven, ¿cómo han sobrevivido la pandemia? Los lugares o restaurantes mucho más caros han quebrado, pero las pizzas de dólar todas han resistido. Estoy súper contento, no me malinterpreten. Solamente me pregunto ¿cómo sobreviven? ¿Qué hacen para no quebrar? Eso es lo que todos me preguntan por qué. ¿Por qué Nueva York tiene tanta basura en la calle, siendo una ciudad tan grande y estando en Estados Unidos? No quiero decir que todo Nueva York es sucio o que todo Nueva York maneja mala basura, pero pues en lugares se puede encontrar basura, siempre un poco de basura, no lo sé por qué. Yo sé que el año pasado recortaron mucho presupuesto a distintos departamentos de la ciudad y eso un poco que agudizó el problema de todos los departamentos en general, pero Nueva York ya era así antes de la pandemia, así que no hay tanta excusa como para decir que la pandemia generó todo esto. Miren qué bonito graffiti. Chicos, son las 6 y 46, vengo a decirle a Henry Futuro que de me gusta el video, está lloviendo y Facebook, Instagram y WhatsApp ya revivieron. Suscríbanse, comenten y denle me gusta por favor. Bueno, ahora uno que está en la moto se da cuenta de cómo somos los peatones, ¿eh? Le metemos, no me enrojo. A ver cómo funciona esto de Rebel, me lo puse al costado de un Tesla. A ver, primero donde lo parquean o estacionan tienen que ver que se pueda parquear porque si no te ponen una multa a ti. Le ponen la multa al último que le usó cuando cayó el ticket, así que sería yo si lo ponen hoy día antes que alguien la use. Pero ahí dice no parquear lunes y jueves de 9 a 10 y media porque hay limpieza de calles. Así que hoy día estamos lunes, ya pasamos las 10 y media de la mañana, así que tenemos hasta el jueves. Yo creo que el jueves hay en la garra, pero... En esto yo creo que pues solo lo sufrimos lo que ahora que tenemos auto y es el tema del espacio para encontrar parqueo y lo caro que es encontrar estacionamientos pagados. Es imposible. Tener un auto acá es un lujo y una necesidad. Si no es necesidad tener el auto, no lo deberías tener porque es una pesadilla literalmente. Has cambiado un poco. ¿He cambiado un poco? El invierno te ha hecho aclarar el pelo. Ah, sí, sí. Es que tú sabes, New York te pone rubio. Chicos, miren, él es Andrés, es creador de contenido, tiene... Yo lo conocí por esta maravillosa, bendecida plataforma de YouTube y ahora estamos comiendo aquí en el Empire Diner. ¿Cuál odias más, enero o febrero? Yo no odio ninguno de los dos, a mí me encanta. ¿Cuál te gusta menos? Febrero. Es más frío. Sí, pero no me disgusta. Me disgusta más agosto. Es mucho calor. Sí. Yo soy de los que en agosto yo trato de salirme de New York, si puedo. ¿En serio? ¿Por qué? Porque New York es caliente, pero caliente es una jungla de asfalto. Entonces es todos los olores de New York explotados al calor. Todo el estrés de New York con la gente estresada de New York con calor. No soy muy amigo del calor, yo vengo de Colombia, entonces a mí me gusta mucho el calor. Y soy muy caliente, te voy a tocar este momento ya. Sí, voy a ser caliente. Entonces a ti te encanta invierno acá. Invierno. Abrigos, bufandas. Y a disfrutar del chocolate caliente. Y nieve, el día que cae la nieve, porque yo sé que tú hiciste un video de lo que la nieve realmente es. Y lo más lindo es caminar al otro día y poner el pie en un charco congelado y que pase derecho. Me encanta la ciudad como se pone en invierno. Las tres cosas que te saldrían ahorita que menos te gustan de la ciudad. Yo sé que tú amas New York, lo que menos o que más te incomoda. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que pueden incomodar. Hay las cliché, las que todos sabemos. Y bueno, estamos en un restaurante, no quiero hablar de eso, pero la primera son las ratas. Y es que no importa el barrio donde estés, no importa cuánta plata se mueva, es posible que te salte una rata. Y yo he tenido los momentos en los que he estado por ahí caminando. Y sale una rata y a mí sí, inmediatamente yo pego el brinco porque... Ah, tú eres fobio. Es más la impresión del tamaño, es el tamaño. Acá son un caballo, ¿ves? Y cómo corren. Y no les importa porque ya realmente son las ciudadanas las que viven acá. Ellas pasan tranquilas, pasan de un lado a otro, recogen lo suyo, ya están acostumbradas al ritmo de la ciudad. La otra, la segunda cosa, el estrés. New York es una ciudad donde tú puedes hacer todos tus sueños realidad. Donde si te metes en la vibración que es, vas a ser muy productivo en todos los temas, hasta financiero. Pero precisamente por eso siempre estás como hustle, 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 todo el tiempo. Todo el tiempo estás como corriendo, todo el tiempo estás haciendo negocios, todo el tiempo estás haciendo una llamada. Y todo el tiempo sientes como que no lo usaste bien. Siente que no debes parar, ¿no? Sientes culpas y paras. Sí. La razón por la que te quise sentar en esta mesa aquí en Empire Diner es porque esta mesa fue usada para el reboot de esta serie. Y yo me di cuenta hace unos días cuando estaba viendo la serie, yo dije, yo conozco esa silla, yo conozco esa silla. Y porque acá yo vengo a comer hamburguesa todas las semanas. Miren el tamaño, es más grande que mi puño. Bueno, el tamaño de mi puño. Bueno, vamos a probar. Y las papas, también, son lo mejor. Entonces, esta es la mesa porque yo empecé a hacerle cálculo y dije, ¿cuántos bombillos hay de para acá? ¿Cuántos bombillos hay de para acá? Y es esta la mesa que puedes ver. Eh, yo te muestro cuál es el episodio para que le saques la escena. Lo que no me gusta de Chelsea es que aquí desperdician muchísimas cosas. Si tú ves la basura, encuentras cosas buenísimas. Sí, ya. Casi nuevas. La basura, si te puedes buscar en la basura, pues no vamos a buscar mucho porque puedes encontrarte. Mira. Hasta un iPhone 13. Un iPhone 13. Y le botaron sin cara. Sí, es 13, mira, mira. Este color es 13. Qué loco. Miren, miren, de verdad. Vean, hay que buscar desperdicios, eh. Vénganse por acá a recoger. Cuéntale, mira, mira, mira. Oh, este sí está bonito, eh. Sí, entonces esto es como ya entran en la onda, en la vibra, Halloween y todo esto, todo esto lo van a llenar. Mira. Mira. Una persona con... Una persona con... Me dije que no me gustaba el clima. Me dije que no me gustaba el clima. Me estoy yendo a tomar el teleférico por primera vez. Me dije que no me gustaba el clima. Estoy en la 60 con la segunda y hubiera sido mejor tomar esto con sol, pero bueno. No me gustaba el clima. No me gustaba el clima. Qué lejos de la semana. No, 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 no. No me gustaba. No me gustaba el clima. hubiéramos podido tomar una bicicleta y irnos a pasear por la isla que tiene bastante verde aparte tienen la vista de Manhattan tienen la vista también de Long Island City en Queens y la vista preciosa del puente Queensborough pero no hay sol hay lluvia a diferencia de mi amigo Andrés que ama Nueva York sobre todas las cosas yo me encanta Nueva York me gusta mucho pero enero y febrero se los regalo a cualquier persona y vamos bueno, de las primeras veces que me subo el ferry y no salgo que está lloviendo fuerte bueno y algo que ustedes deben saberlo pues que yo siempre hablo es el tema de no hay tiempo para nada los amigos no tienen tiempo el trabajo presiona el dinero por lo caro que es la ciudad presiona y eso yo creo que nos deshumaniza un poquito porque estamos muy concentrados en el producto en el resultado que en nuestra persona y eso es lo que yo extraño mucho de Perú de Sudamérica en general poder tomarte una cerveza después del trabajo con un amigo se ganan muchas cosas en esta ciudad pero yo creo que se pierde ese poquito de vida que teníamos muchos, no digo que todos en nuestros países gracias gracias a ver, me estoy bajando de la 34 tomé el tram hasta la isla Rufel tomé el ferry hasta la 34 y aquí me estoy yendo para Times Square no sabía que había un bus que te traía el ferry la acabo de descubrir el señor no tenía mucha paciencia está cayendo agua Perú llegamos a Times Square y este lugar pues es el que representa lo bueno y lo malo de la ciudad y algo que se ve mucho, muchísimo aquí que todo el mundo se sorprende es la cantidad de gente durmiendo en las calles pues no la indigencia empeoró con la pandemia y no quiero que se vuelvan invisibles para mí como les decía pues la rapidez y el estrés de la ciudad y el conseguir resultados pues medio que me ha deshumanizado y también el tema de ver gente en la calle pues un poco más también y por qué lo digo de esta manera porque pues no quiero que se vuelvan decoración no quiero verlos en la calle y ser indiferente a ciertas cosas y eso es lo que Nueva York lamentablemente logra en muchas personas ¿no? que se vuelvan invisibles ser selectivo a la hora de ver bloquear ciertas cosas y hacer que las cosas pasen esas percibidas todo lo que les he dicho es cuestión mía cómo veo la ciudad cómo la camino cómo la exploro están que te venden marihuana en todo Times Square y bueno me encantaría saber lo que ustedes piensan lo que no les gusta a la gente que conoce o lo que han visto de Nueva York me interesa saberlo de ustedes también comentenlo lo que no les gusta es de Nueva York ¿qué odias? es que no sé nada ¿qué odio? ¿puedes decir la burocracia? la burocracia de este país todo es en papel nada es digital se demora todo un montón estoy sufriendo no quiso decirlo sí porque es todo el país ella está acostumbrada pues acá todo se demora muchísimo todo tiene que mandar en físico sellado sacramentado bendecido con sangre de unicornio acá